Al elegir un lugar para invertir en proyectos productivos, la seguridad es clave. En Coahuila, lo sabemos. El Sistema Nacional de Seguridad Pública nos ha calificado como el estado más seguro de la frontera mexicana. Nuestros índices delictivos están por debajo de la media nacional y hemos profesionalizado los cuerpos policíacos. Coahuila es seguro y confiable. Seguridad es sinónimo de tranquilidad. Todos queremos que nuestra familia y nuestro patrimonio estén a salvo. Por seguridad, piensa en Coahuila.